Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates, estáis en Atri Spain, vuestro canal de matemáticas, y yo soy José Pérez Torres. Este sería el vídeo segundo de concavidad y convexidad. En el anterior vídeo os expliqué muchas cosas, pues en este muchas más. Vamos a tratar funciones exponenciales y funciones logarítmicas. No te pierdas ni un segundo de este vídeo, es importantísimo, porque te va a ayudar, te lo digo yo que te va a ayudar, porque a mí me ha ayudado, aunque te digan que no, te va a ayudar. No te pierdas ningún segundo. Comenzamos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de una función exponencial ahora, f de x igual a e elevado a menos 4x cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es su dominio. El dominio en este caso de la exponencial es todo r. ¿Dónde tenéis que buscar el dominio? En el exponente. Si el exponente es un polinomio, pues es todo r. Entonces la exponencial no tiene ningún problema. Por tanto, todo r, todos los números reales, tienen solución en esta función. Hacemos la primera derivada y derivamos la función exponencial. Al derivar las funciones exponenciales, debéis de saber, según la tabla de derivadas, cómo se derivan. Si tenéis problemas, yo os dejo aquí un enlace donde vais a poder ver cómo se derivan funciones exponenciales. Entonces, tendríamos la derivada del exponente, que sería menos 8x por la propia exponencial. Entonces, esa sería la primera derivada. Luego tendríamos que derivar otra vez la segunda derivada. Entonces, sería menos 8 por elevado a menos 4x cuadrado. Estamos ahora derivando como un producto. Y luego tendríamos que derivar la función exponencial, que sería menos 8x por elevado a menos 4x cuadrado, y multiplicarlo por menos 8x. Es decir, en total me quedaría 64x cuadrado elevado a menos 4x cuadrado. Bueno, sacamos factor común, la exponencial, y nos quedaría menos 8 más 64x cuadrado, que es igual a 0. Aquí es un paso importantísimo. Como no saquéis factor común, los ejercicios de esta clase, de buscar máximos, mínimos... Recuerdo, si no sabéis máximos y mínimos cómo sacarlos, etc., os dejo aquí otro enlace. Si no lo hacéis, para este tipo de problemas de máximos, mínimos, concavidad, convexidad, punto de difensión, etc., etc., lo vais a tener bastante mal. Entonces, ¿por qué saco factor común? Pues muy sencillo. Cuando igualamos a 0, el paréntesis en este caso puede ser igual a 0 y la exponencial igual a 0. Pero las exponenciales nunca son iguales a 0. Por lo tanto, lo eliminamos. De esta forma, reducimos muchísimo el problema. Es un consejo muy, 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 muy importante. Es importantísimo que veáis todo el vídeo porque os doy consejos a lo largo de todos los ejercicios muy importantes, que os va a dar el éxito en la resolución de estos problemas. Estoy segurísimo, segurísimo, por muchos que os digan, estoy seguro que lo que os voy a decir os va a dar el éxito. Entonces, tenemos menos 8 más 64x cuadrado igual a 0. Despejamos, es una ecuación de segundo grado incompleta. Despejamos, me queda que x cuadrado es igual a 1 octavo. Por lo tanto, x sería más o menos a raíz cuadrada de 1 octavo. Recordad que las raíces cuadradas son más o menos, si no, ya lo tendríamos mal. Y me queda racionalizado más o menos raíz de 2 partido de 4. Debemos desarrollar, en este caso, la tercera derivada. La tercera derivada desarrollada me quedaría, entre paréntesis, 128 por x más 64x menos 512x cubo por elevado a menos 4x cuadrado. Aunque verdaderamente la tengo igualada a 0, pero no hay que igualarla a 0. Lo que hay que hacer es sustituir en la tercera derivada los puntos que me han dado antes como posibles puntos de inflexión. Con el objetivo de saber si es distinta de 0 o igual a 0. En este caso, si os dais cuenta, nos queda que la tercera derivada en raíz de 2 partido de 4 es distinta de 0, aunque pongo mayor que 0 porque es positiva, y la otra de menos raíz de 2 partido de 4 es negativa. Por lo tanto, son distintas de 0 ambas. ¿Qué quiere decir? Que en raíz de 2 partido de 4 y menos raíz de 2 partido de 4 son puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Ya los tenemos. Ahora, colocamos esos puntos de inflexión en una recta real y troceamos la recta real en los intervalos que sean. En este caso, hay tres intervalos. De menos infinito hasta menos raíz de 2 partido de 4, donde estudiamos su segunda derivada. Recordad, cogemos un punto de ese intervalo, el que sea el más fácil, pero que esté dentro de ese intervalo. Nunca cogeis los extremos. Nunca. Y lo sustituís en la segunda derivada. Y como la segunda derivada me da mayor que 0, implica que eso es una zona convexa. Si por el contrario vamos al intervalo menos raíz de 2 partido de 4, raíz de 2 partido de 4, cogemos un punto intermedio, un punto donde esté dentro del intervalo, nunca los extremos, y tenemos que la segunda derivada es negativa, es decir, cóncava. Y en el tercer caso, raíz de 2 partido de 4 hasta infinito, también hacemos lo mismo y nos da que la segunda derivada es mayor que 0, por lo tanto es convexa. Si os fijáis en la gráfica, efectivamente, convexa, cóncava y convexa. Ahí tenéis en líneas discontinuas más o menos los puntos donde están ubicados. Bien. Vamos a otro ejemplo, también de exponencial. He elevado 2 partido de x. El dominio, en este caso, sería el dominio que tenga el exponente. Como el exponente es una división de polinomios, hay que ver en el denominador quién hace 0 al denominador. En este caso es el 0. Por lo tanto, ese número lo tenemos que excluir. Os recuerdo que un vídeo de dominios va a venir pronto. Pronto voy a hacer un vídeo de dominios. Entonces me quedaría que el dominio serían todos los reales menos el 0. Me podéis preguntar, ¿y por qué quieres saber el dominio? Pues muy sencillo, porque hay veces donde vosotros vais a desarrollar el ejercicio y os resulta que sale un punto donde no pertenece al dominio. Entonces, ¿para qué voy a estudiar ese punto? Pues para nada. Por lo tanto, como sé cuál es el dominio, estudio todos los puntos que estén en el dominio. Los que estén fuera, pues no los estudio. Bien. Hacemos la primera derivada, como hemos dicho antes. Me quedaría menos 2 partido de x cuadrado por la exponencial. Elevado a 2 partido de x. Volvemos a derivar con la segunda derivada. Es un producto. Lo deriváis como producto, etcétera, etcétera. Y al final, sacando factor común todo lo que podáis, tengo como 4 por elevado 2 partido de x partido de x elevado a la cuarta. Y eso está multiplicando, o es el factor común de x más 1, que está entre paréntesis. Y esa parte se iguala a 0. ¿Qué es lo bueno de sacar factor común? Pues en principio porque divides la ecuación en dos partes o las partes que sean. Pero en este caso, la primera parte, 4 elevado a 2 partido de x partido de x cuarta, la única posibilidad de que sea igual a 0 es que el numerador sea igual a 0. Pero es que este numerador, al ser una exponencial, nunca va a ser igual a 0. Por lo tanto, desechamos esa parte. Y nos quedamos con el paréntesis, que más 1 igual a 0, donde x es igual a menos 1. Si vosotros no sé que hay factor común, vuelvo a repetir, el tinglao es impresionante. Fijaros con qué sencillez lo he hecho yo. Y me queda que x es igual a menos 1. Bueno, pues ya tengo ese posible punto de inflexión. Entonces, lo que hubiera hecho en estos momentos es hacer la tercera derivada. Y la tercera derivada me hubiera dado que es un punto de inflexión. No lo he hecho porque ya sabéis cómo hacerlo, es sustituir, etcétera, etcétera, por no repetir todo, ya que he hecho un ejemplo de exponencial. Lo ponemos en la recta real y tenemos dos intervalos. Y estudiamos la segunda derivada en cada uno de esos intervalos. En el primer intervalo, de menos infinito a menos 1, sería menor que 0 la segunda derivada, por lo tanto es cóncava. Y en el segundo intervalo, de menos 1 a infinito, sería convexa, porque su segunda derivada es mayor que 0. Aquí tenéis la gráfica de la misma, donde es cóncava y convexa, como hemos comentado anteriormente. Otro ejemplo ahora de logaritmos neperianos. Bueno, el logaritmo neperiano de x partido de x. Esa es la función. El dominio tendríamos que hacer como dos partes. Primero, el denominador lo igualamos a 0, porque todos los puntos que igualen a 0 el denominador no nos valen, que es el 0. Y luego el neperiano solo existe, el de x, cuando las x están entre 0 e infinito, siendo 0 abierto. Por lo tanto, el dominio sería de 0 hasta infinito abierto. Los infinitos son abiertos. Bueno, cogemos y hacemos la primera derivada. La hacemos como una división. Como una división. Entonces, me quedaría al final 1 menos neperiano de x partido de x cuadrado. Por favor, hacer bien las cosas, reducir todo lo que podáis y pasito a paso. La derivada de una división, recordad que es derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por el denominador derivado. Y luego en el denominador se queda la función que haya al cuadrado. Bien, una vez hecha la primera derivada, pues lo que hacemos es hacer la segunda derivada. La segunda derivada nos queda al final, después de reducir absolutamente todo, menos 3 más 2 neperiano de x partido de x cubo. Y esa parte la igualamos a 0. Se iguala a 0 solo el numerador, porque el denominador no lo puede ser. Entonces, despejamos bien, es una ecuación logarítmica, y nos queda aquí que ese es igual a 3 elevado a 3 medios. Entonces, es un posible punto de inflexión. Hacemos su tercera derivada, con la misma técnica que hemos hecho antes la de la división, y nos queda una tercera derivada. Vosotros hacedlo tranquilamente, aquí os doy todos los pasos, etc. Y nos quedaría 11 menos 6 neperiano de x partido de x a la cuarta. Si sustituimos elevado a 3 medios, en la tercera derivada, me queda que es distinta de 0. Por lo tanto, eso implica que es un punto de inflexión. ¿Qué va a ser convexa? Bueno, pero es un punto de inflexión. Si troceamos la recta real, como hemos hecho en los ejercicios anteriores, tendríamos estos resultados. En el primer intervalo de menos infinito elevado a 3 medios me queda cóncava, y en el elevado a 3 medios hasta infinito me queda convexa. Entonces, me quedaría de esa manera. Si te ha gustado y te ha ayudado, dale like. Compártelo en tus redes sociales. Por otro lado, puedes ponerme todos los comentarios que quieras. Y si no estás suscrito, suscríbete dándole a este tío en la cocorota. Y si tienes problemas con límites, aquí te dejo un curso completo de límites. Y si quieres ver todos los vídeos desde el principio del curso de derivadas, aquí te lo dejo también. ¡Suscríbete!